qué tal gente muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de dungeon crawl stone soap vamos a iniciar entonces ya con los tutoriales del juego en sí en el primer capítulo ya de tutoriales vamos a iniciar con lo que es el movimiento y la interacción con el entorno de nuestro personaje así que vamos a iniciar el dungeon crawl pero con el tileset gráfico para que no sea tan agresivo a la vista digamos y que vamos a iniciar acá entonces vamos a seleccionar la pestaña tutorial y apretamos enter y tenemos la primera de las cinco elecciones que nos van a dar la introducción a este juego comenzamos con la primera que es movimiento y exploración así que vamos hacia allá el nombre no vamos a poner nada ponemos un nombre así aleatorio así que apretamos enter bien lo bueno que tiene este juego que está muy bien explicado el tutorial fíjense yo les voy introduciendo a poquito todo y abajo porque hay muchos que quizás se mandan a jugar esto y por ahí no saben inglés les cuesta o simplemente tienen vagancia de pasarse todo un tutorial y por ahí les conviene o les gusta más ver alguien que se los explique o que los tenga ahí traduciéndole lo que dice bien vamos a iniciar entonces dice en esta lección tú aprenderás cómo moverte alrededor y explorar un nivel puedes moverte haciendo clic en cualquier lado con tu mouse obviamente porque estamos con el tileset gráfico o con las flechas del teclado bien después habla sobre leer los mensajes para apretar lo que dice y more bien que dice more para más cosas apretan la barra espaciadora simplemente y ahí arranca lo que es el tutorial bien la primera misión es found a staircase leading out of the dungeon dice encuentra una escalera para escapar de la mazmorra bien con las flechitas nos movemos hay que seguir todos los cuadraditos azules y lo que dice acá que seguir hasta el siguiente punto que es el cuadradito azul seguimos explorando toda la mazmorra hasta encontrar el siguiente por lo que vemos acá somos un humano mágico no un humano mago creo que somos un medio raro luchador si un humano luchador somos bien me doy cuenta por la fuerza bien vamos para acá venía y nos muestra abajo cómo movernos de manera diagonal hay varias maneras de hacerlo utilizando el teclado las teclas del teclado en la n la y la u y la b larga son para movernos en diagonal o si no el 7 el 3 el 1 y el 9 del teclado numérico o si no obviamente haciendo clic directamente en el suelo así que podemos hacer clic en el suelo o podemos apretar el 3 como estoy haciendo ahora 3 3 3 ok hay otra opción que dice acá que es para correr por ejemplo yo estoy acá parado y quiero correr hasta acá de una aprieto shift yo llevo por ejemplo shift 9 y va a correr hasta ahí ahora shift 7 y va a correr hasta ahí bien ahora nos metemos en la escalera y lo que dice acá que para entrar al siguiente nivel hay que apretar la tecla menor y mayor por ejemplo yo aprieto la tecla sin mantener shift y no pasa nada no puedo subir porque es una escalera justamente para bajar como activo yo la tecla para poder bajar apretó shift y apretó la tecla mayor bien lo que hay que hacer ahora es seguir los cuadrados azules como nos tiene acostumbrado el tutorial de dungeon crawl seguimos por acá entonces dice puedes abrir una puerta simplemente caminando dentro de ésta caminamos y se abre ven pasamos pasamos la otra y acá dice para cerrar una puerta presiona c pero c mayúscula por ende activamos la mayúscula apretamos la c y la puerta simplemente se cierra que hay que hacer ahora seguir avanzando hasta el cuadrado azul bien lo que dice acá es nota como tú puedes mover a través tú puedes moverte a través de agua poco profunda pero no a través de agua profunda fíjense yo que iré para la derecha en el agua profunda me dice por qué harías esto porque quisieras hacer esto nos dice por ende que buscar un claro acá de agua poco profunda para poder cruzar fíjense que acá el estado de caminando sobre el agua afecta el personaje dice que moverse en este lugar puede resultar lento por ende quizás a ver cuántos turnos gasta si gasta un turno un turno y medio en un turno y 6,6 moverse por un lugar en el agua así que fíjense cómo me di cuenta de esto por esto 1,6 lo que tarda en moverse por ahí ahora yo salgo de acá y cuesta solamente un turno moverse por lo que es el suelo normal seguimos avanzando entonces y ahora lo que nos dice es cómo subir la escalera ahora simplemente podemos hacer clic en la escalera o igualmente si mantenemos ahí nos da fíjense el mini tutorial nos dice shift y left click para usar las escaleras obviamente la tecla sino también la tecla menor para eso apretamos la tecla y subimos bien vamos al siguiente cuadro esto es esto es la parte superior ya estamos en digamos la tierra avanzamos para acá cuadrado azul dice explorar manualmente puede ser tedioso así que si quieres hacerlo automáticamente puedes apretar la o o hacer clic en auto explorar que es el primer botón de la barra de comando del mini mapa bien auto explorar es esto que hace auto explorar hasta que encontremos algo que sea una amenaza para nosotros un objeto o algún lugar a una entrada por ende yo puedo apretar la o miren y auto exploras encontrar un lugar medio raro fíjense que hay lava agua y agua son shallow water no sé qué se referirá con esto bien seguimos explorando haciendo clic acá fíjense y ahora encuentra el segundo cuadrado azul bien dice tú puedes apretar la x para entrar en la vista del mapa o apretar el botón mayor para mover el cursor a las escaleras más cercanas y enter para ir ahí por ende yo puedo apretar x buscar un lugar pero la verdad es que no voy a utilizarlo porque es gente yo le recomiendo que utilicen lo que es auto explorar y lo que es esto de mover largas distancias por el mapa por ejemplo yo pongo el mouse acá y apretó shift y el clic y me va a caminar automáticamente yo recomiendo siempre que lo hagan acá en mapa por el tema de que pueden aparecer algunas cosas por el camino amenazas que nos terminen matando y primero perdamos la partida recuerden que acá muere el personaje y perdemos todo o sea es un juego muy complicado muy hardcore como les vengo diciendo del primer capítulo así con eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el juego apretamos el 7 nos movemos con el 4 ahí estamos usando otros tipos de teclas y lo que hacemos acá es apretar el botón de bajar y acá nos va a preguntar quieres salir de la mazmorra apretamos la y de si y mayúscula y ahí nos da un resumen de lo que fue el tutorial como un pequeño recordatorio las teclas de movimiento shift y moverte para moverte un montón de cuadrados por ejemplo me quiero ir de acá acá y en vez de apretar muchas veces el clic hago shift clic hasta ahí esto para subir para bajar x y esto para buscar en la escalera más cercana que no me no me parece lo más importe lo más copado de hacer porque es posible que nos aparezca algún musto por el camino así que es medio peligroso bien a ver apretamos esto es un vídeo que duró 7 minutos así que a mí me parece que podríamos hacer la misión número 2 así que vamos a bajar apretamos enter y comienza nuestro primer combate de tutorial de combate en dungeon crawl espero que haya quedado claro primero que nada el tutorial de movimiento gente es muy sencillo es un tutorial por ahí más general que va al punto a ver los tutoriales nos enseñan muchas cosas pero que no nos enseña el tutorial y que tenemos que descubrir por nosotros mismos por ejemplo qué raza le hace más daño a otra cómo movernos por las mazmorras de manera que nos descubran todo eso tenemos que pensarlo nosotros y el tema de los counter por ejemplo un vampiro le gana no sea un hombre lobo pero el hombre lobo no le gana a un cazador etcétera eso lo tenemos que descubrir nosotros o entrar en la wiki del juego que está en la misma página oficial que le dejé en el vídeo pasado y poder revisar de a poquito todo lo que son los detalles más internos del juego mi objetivo es enseñarles a jugar esto y pero no voy a ir tan a fondo como no sé como si yo fuera una wiki digamos pero bueno si voy a mostrarles pues en un capítulo más adelante quizás como editar el personaje en el color como no sé utilizar los objetos etcétera bien esta lección te enseñará acerca de los monstruos y la lucha primero es un arma así que ve y en cuenta y busca la primer que la la primera que encuentre ok apretamos la barra espacial para avanzar y dice que encontrar un báculo y el báculo lo tenemos acá entonces avanzamos hacia arriba y dice que las maneras para agarrar esto son apretando la coma la g o simplemente la no para equipar la w bien por ejemplo apretamos la g de get agarramos el ítem y ahora la manera de equipar los apretando la w que es guardar y apretamos la ve de el báculo y fíjense que el diseño se lo equipa bien seguimos avanzando abrimos la puerta y lo que nos dice ahí es que simplemente para atacar un monstruo que caminarle encima como es caminarle encima por ejemplo yo voy para arriba vamos para arriba simplemente y lo derrotamos bien fíjense que derropeó un látigo como lo agarramos lo mismo apretamos la g de get y lo agarramos y lo tenemos en el inventario seguimos avanzando entonces dice tú puedes curarte descansando con el número 5 o clickeando el botón de descansar en la barra de comandos arriba de abajo del mini mapa esto tomará tiempo y puede ser pero puede ser interrumpido por eventos importantes como acá no va a pasar nada esto puede ser esperar y esperar hasta curarse apretamos el 5 y ahora tenemos hambre ahora vamos a ver cómo hacíamos esto acá el personaje la mazmorra encuentra en un momento las ganas de alimentarse así que van a ver que le da mucha inmersión a lo que es el juego bien una rata entra en vista dice avanzamos y lo que dice acá que es mientras estés parado en un cuerpo tú puedes dice carnearlo y convertirlo en carne para poder comer con la c o con shift y clic sobre el cadáver cuando tú tengas hambre tú puedes comer estas digamos lonjas de carne que has producido con la e o haciendo clic simplemente en el objeto del inventario bien dice que cuando tengamos hombre estamos en una mazmorra podemos comer cualquier cosa bien atacamos la rata ahí está y simplemente atacamos perdón apretamos la e perdón esperen que me acabo de perder control ahí está bien esto es control clic ahí está shift clic perdón ahí está agarramos esto y ahora lo que hacemos con esto es simplemente hacer identificar el objeto que tenemos acá del cual se pueden encontrar cosas para comer como sabemos esto que esto se puede comer porque haciendo segundo clic nos dice que podemos producir chunks of meat un carnicero uno alguien que lo carne puede producir y lonjas de carne por ende acá apretamos la c me quedo un poco perdido porque me que me mareé con otro comando perdón apretamos la c y ahora fíjense que esa rata se convirtió en comida como consumimos esto simplemente haciéndole clic y ahora no tenemos más hambre lo que dice que esta carne cruda sabe terrible así que imagínense que asco comerse carne de rata obviamente queda la sangre en el piso seguimos avanzando entonces en la mazmorra y ahora hay tres ratas y lo que dice es que es y lo que dice esto es que tú puedes pararte y esperar con una coma tú puedes entrar y matarlos a todos de una o esperar con la coma o clickeando en tu personaje entonces ellos vendrán para ti ok entonces yo quiero esperar un turno hago clic en mi personaje y ven que van avanzando los turnos y ahora si yo puedo puedo atacarlos ven los mato de a uno ahí está y listo excelente excelente seguimos avanzando esa es una buena manera de quizás no mandarnos nosotros dentro de una habitación donde nos pueden rodear nos pueden atacar de atrás o puede haber trampas o algo por el estilo sino que es una buena manera de nosotros esperar si el monstruo es medio estúpido como es una rata esperar y que ellas vengan hacia nosotros y matarlas de a una acorraladas en este pasillito es mucho mejor recibir el ataque de una directo que recibir el ataque de tres recuerda que las ratas se enferman también acá es un juego muy muy real seguimos avanzando al siguiente cubo dice no olvides claro agarrar la carne de las ratas bueno simplemente apretamos C a ver no puedes agarrar esto estoy apretando el alt que he tarado sería shift C ahí está y tenemos tres pedazos de carne y hay tres huesos en el piso que no me interesa agarrarlos esqueletos de rata ahí está tenemos tres lonjas de carne en cualquier momento si tenemos hambre comemos eso bien y luego descansamos con cinco apretamos el cinco descansamos cubramos los dos puntos de vida y ahora nos dice examina estos monstruos vía el mouse dice acá seleccionados con el mouse y compara sus descripciones con el botón derecho del mouse para encontrar cuál de estas jaulas es más segura a abrir bien esta dice que un wyvern es una criatura que se asemeja a un ladrón que es un poco menos formidable que los dragones pero es muy peligroso es muy es extremadamente peligroso es rápido puede volar es grande y puede morderte y hacer daño de 20 es una asquerosidad y esto dice que se ve peligroso es inmune al ácido resistencia al veneno es puede ser invisible ah puede ver a personas invisibles es inmune a sangrar a las heridas es muy pequeña bien perfecto me parece que me conviene mejor entrar a la jaula de esta porquería así que vamos a abrir esa para evitar morir a manos de ese bichito bien matamos eso fíjense somos nivel 2 y la manera de subir nivel simplemente es apretando barra espaciadora y tenemos un nuevo nivel que nos dice que nos da más salud más puntos mágicos y ocasionalmente incrementan nuestros atributos de fuerza, inteligencia y agilidad esto que vemos acá arriba seguimos avanzando entonces a través de esta mazmorra del tutorial bien recordar descansar con el botón 5 pero no me interesa por ahora bien acá nos vuelve a decir para bajar la escalera simplemente shift y el botón de mayor y menor bien un hacha dice ahora para combate a larga distancia agarrar estos tomahawk que son hachas que se lanzan con la coma o la G y a continuación ahora todavía no me dice ahí está ahí continúa bien seguimos avanzando tú puedes disparar los tomahawk a un monstruo con la F o haciendo clic en el objeto del inventario y clickeando de nuevo en el bicho bien simplemente hacemos clic en las tomahawk y le tiramos a esto fíjense acabamos de gastar una el hacha queda tirada y podemos recuperar el arma si si pudiera cruzar pero no puedo bien salimos de este lugar quiere descansar con 5 ok bien puedes auto explorar con la O vamos a hacerlo ahí está y encontramos ahí un montón de flechas un arco y flechas perdón bien para agarrar el arco y flecha y utilizarlo haz clic con la W y con O o con clic en el mouse ok agarramos las flechas apretamos la W y utilizamos el arco como guerrero podemos utilizar varias armas porque somos competentes con todo tipo de armas bien equipamos las flechas avanzamos para acá apretamos la O y acá dice disparar flechas con el arco trabaja exactamente que lanzar las hachas con la F o haciendo clic con el mouse tú puedes cambiar el monstruo tarjeteado apretando el más en el teclado y entrando en modo de objetivo el a ver que dice el gusano blablabla está rodeado de lava así que concéntrate en el muñeco para que te puede disparar nuevamente confirma tu selección con F o Enter bien esto no ahí está seleccionamos el arco avanzamos un punto más y disparamos hacia el muñeco de entrenamiento y hacia el gusano de lava parece que este es más difícil de matar que otra cosa ya fue no le voy a hacer nada no lo puedo matar bien seguimos avanzando bien recordá que podés descansar con 5 eso por si estamos heridos seguimos avanzando a través de la mazmorra entonces y acá dice encuentra la salida recordá que podés utilizar el auto explorer con la tecla bien pero vamos a avanzar solos atacamos estos bichos me gustaría equiparme esto no no atacamos me está siguiendo la rata gasto un turno me está lastimando la rata matamos la rata matamos la otra recordá que podés bueno obviamente comerte las ratas carneándolas cualquier bicho carneable lo podemos hacer haciendo shift click sobre el bicho o simplemente apretando la C sobre el objeto sobre el objeto en el inventario recuerden que con eso vamos a tener alimento para poder sobrevivir en nuestras largas estadías en la mazmorra seguimos avanzando entonces vamos por acá ahí está matamos la rata perfecto bien esto me dice lo mismo de encontrar una cada vez que encontremos una rata o un tipo de alimento carnearlo bien hay que encontrar la salida por ende ahí está terminamos y acá nos da un pequeño resumen de lo que hicimos en este tutorial carnear un animal comerse esa carne esperar un turno esperar y descansar 100 turnos disparar a un monstruo apretando la F y el signo más cambia el target o haciendo click simplemente en el monstruo si es que estamos usando la versión de Tile Set que nos permite utilizar el mouse FF solamente o sea apretando la F dispara solamente la munición donde tengamos el foco directamente el primer foco que encontremos el click derecho muestra las descripciones de las cosas poner el mouse encima simplemente muestra la descripción rápida del objeto del monstruo que estemos ahí analizando con esto agarramos un ítem con la W lo utilizamos y también podemos hacer esto haciendo doble click en el arma en nuestro inventario así que hay varias maneras de equiparnos las cosas gente terminamos los primeros dos tutoriales de Dungeon Crawl Stone Soap nos vemos en los siguientes que ya van a ser ítems a inventario y magia y castigo de hechizos y el otro el último que es dioses y habilidades divinas gente un abrazo para todos gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente tutorial con más Dungeon Crawl Stone Soap gracias chau